espérate que me da la risa porque ayer uno que tú conoces y yo también, nos vamos a ahorrar su nombre, decía claro es que Cuartararo ganó porque no, porque en la lluvia el 4 en línea es mucho más suave y tal y cual pero me parece que la moto que ganó no era una 4 en línea y la que quedó tercera tampoco era una 4 en línea o sea, sabes como diciendo todo fue a favor de Cuartararo los neumáticos todo me imagino que era un periodista uno que quiere hacerse el periodista ahora dice ahora que estoy haciendo el periodista digo, ah, que bien ahí de repente todos se convierten en periodistas y sabes lo que me dijeron mira que gracioso, había dos en este programa uno un ex mecánico de grandes premios y otro también ex mecánico de grandes premios y me decían claro, tú como no has estado dentro de un box no sabes cómo funciona y es justo lo contrario porque estando dentro de un box tú solo ves lo que hay dentro del box cuando estás fuera del box ves la foto en general sabes y después esta gente con la que discutí casualmente uno trabaja para Honda y otro trabajó para Honda y entonces nada de frente claro, ellos Michelin ha hundido a Honda Michelin quiere que gane Cuartararo y tal y tal y bueno y eso es la situación ajá bien, bien a ver entonces pregunta yo tengo aquí una pregunta comentabas que otra marca que tampoco le fue muy bien con el neumático del 2018 fue a Suzuki efectivamente entonces ¿qué dijeron en Suzuki? ¿han dicho algo en Suzuki? No, no han dicho nada el que estaba completamente perdido fue Joan Mir pero muy perdido y muy desanimado y cuando un colega le preguntó oye ¿tú has estado en alguna situación parecida a esta? y dice sí en Portimao el año pasado no en Portimao el año que gané el título que ganó el título y de repente en Portimao desapareció y le fue súper mal dice la sensación dice Mir es de desconcierto de que no sabemos qué está pasando es claramente una puesta a punto ¿no? porque Rins fue mejor que él ¿sabes? entonces pues bueno hay fines de semana que las cosas eran mejor y otras peor bien una cosa de puesta a punto o de adaptación también ¿no? claro porque mira dicho de esto sabes tú más que yo cuando pasa esto la parte de los técnicos es ajustar el chasis la electrónica y la parte del piloto es ajustarse a la situación en la que está ¿no te parece? adaptarse adaptarse esa es en vez de seguir yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero adaptarse sí sí y en el caso de Honda hubo dos cosas y a lo mejor la gente se va a enfadar mucho pero es así hubo un piloto que dijo yo de aquí salgo con lo que pueda que fue por Espargaro que no se cayó y otro que por carácter como Mark Márquez que simplemente para lo bueno y para lo malo él no se resigna cuando las cosas se le ponen en contra ¿sabes? eso le ha dado muchos muchos títulos esa actitud pero también le está costando muchas cosas sí claro y se cayó tres veces luchando contra las adversidades Paul no se cayó ninguna bien bien no pero a ver ¿cuál es la la manera la actitud buena la actitud buena claro te voy a decir una cosa Chicho la actitud inteligente sabemos cuál es y la actitud que nos gusta a los fans y a los seguidores de las carreras porque al final somos eso también sabemos cuál es sí sí pero a ver sabemos la actitud pero el resultado porque se han empezado a encender muchas alarmas ¿no? incluso incluso claro es que aquí todo el mundo opina ¿no? o sea siempre si es marrón todo el mundo opinando porque es marrón que es marrón marrón si es verde coño ahora vamos a opinar de si es verde verde ¿no? entonces ¿qué ha pasado? que se han empezado a escuchar voces por ahí en las redes de que tienen que cuidar a Mark de que su entorno no se preocupan por él de que nadie está pensando en su seguridad dentro de de su entorno de que lo están explotando o sea yo he escuchado he leído esta serie este tipo de declaraciones correcto o sea es que aquí la gente pasa claro ¿dónde te sitúas? ¿a quién escuchas? ¿a nadie? ¿o te haces tu propia versión? hombre cada uno ¿sabes? cada uno tiene su opinión y me parece bien y yo la opinión de las que escucho son las que se argumentan en algo ¿sabes? si yo pienso esto es por esto por esto por esto pero los que disparan al bulto a ver si caen cinco pájaros pues no les presto ni atención hablando de Mark hablando de Mark no va a correr en Argentina pero el Kiss ha querido ir a Argentina y los médicos le han dicho que no y pero ha querido ir a correr a correr a correr a correr y le han dicho que no pero probablemente esté una semana después en Texas vale o sea que esto significa que hay una buena evolución de este nuevo episodio si creo que el episodio comparado con el que tuvo es como un 30% de lo que tuvo es decir que se va corrigiendo solo después otro par de detalles que no tienen que ver pero antes de terminar quería apuntarlo porque es interesante ¿te acuerdas de lo que pasó en Qatar con Suzuki que la carrera no fue como esperábamos en Qatar ¿te acuerdas? si el problema era el consumo Chicho el consumo de gasolina de gasolina ¿qué pasa? que en los entrenamientos usaban full full power y entonces full power porque van deprisa porque se pueden meter en la parrilla porque motivan al piloto cuando ve que su moto corre pero después vieron que en la carrera no llegarían hasta el final esto mismo esto mismo le pasó a Paul porque el otro día en Indonesia hablando con el de KTM con Guidotti de la carrera de Qatar me dijo una cosa me dice mira no se no se ha mencionado mucho y se le ha echado la culpa a los neumáticos de Paul dice el de KTM dice pero yo creo que lo que hizo bajar el ritmo a Paul fue el consumo Qatar es uno de los circuitos que más consume gasolina porque son de full gas y fíjate que detalles al final un factor que no habíamos pensado ninguno fue determinante para el resultado final ajá ajá o sea que fíjate fíjate tú y demuestra una vez esto fíjate que interesante lo de ese entrenamiento de Suzuki full power en la primera carrera del año querían eso vamos a ¿sabes? a enseñar lo que corremos vamos a motivar a los pilotos para que tal y después en carrera tuvieron que es impresionante esto son tantas variables aquí que hay que contar y sobre todo una variable así ¿no? porque claro esto es un juego peligroso sacar ahí el gallo en los entrenamientos y la carrera con el pato joder sí lo que pasa es que el gallo hace que te clasifiques para la parrilla sí 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 pero luego y tampoco puedes entrenar con el pato y sacar el gallo solo para hacer la vuelta rápida porque tienes que poner la moto con el gallo para ir deprisa es MotoGP es tan complicado ¿verdad? nosotros lo vemos de fuera pero dentro de un garaje tienen que haber mil cálculos mil historias que no conocemos es muy mola mola muy bien oye pues ya hemos expuesto hemos expuesto aquí las razones de Michelin hemos expuesto también las razones de los equipos perjudicados en esta decisión de Michelin anunciada por otra parte y consensuada y aceptada me imagino en esa reunión con las marcas pues ha llegado la hora de emitir sentencia ¿no? o lo dejamos un último dato que ahora me acuerdo porque cuando yo empiezo a pensar en esto digo ¿por qué Michelin no llevó a Indonesia el neumático que va a llevar a Tailandia este año? sí si usaron el de Tailandia de hace tres o cuatro años ¿por qué no recurrieron al de Tailandia de este año? y me dicen el neumático que llevaremos a Tailandia baja la temperatura entre cinco y seis grados ¿y eso es suficiente? sí allí sí en Indonesia necesitábamos quince bien visto para sentencia martillazo en la mesa ¿sentencia Chicho? a ver yo la sentencia es que ha sido una situación muy delicada que Michelin sin lugar a dudas ha tomado la decisión más correcta en cuanto a la seguridad no ha sido una decisión si todos los equipos hubiesen visto perjudicados pero el hecho de que Cuarteraro tuviera unas prestaciones con ese neumático iguales que las que había tenido con el neumático que en principio se iba a llevar el hecho de que se corrió en lluvia y el hecho de lo mal que le fue a Onda están ahí todos esos fueron hechos pero yo creo que Michelin ha tomado una decisión ha perjudicado a unos a otros no los ha perjudicado en absoluto yo creo que ha sido una decisión muy difícil de tomar pero que ha sido la más acertada teniendo en cuenta todas las situaciones o sea que para mí Michelin pues no se le puede achacar eso que se le achaca de mala fe de manipulación de conspirar de apoyar a un piloto otro piloto yo creo que todo esto no es cierto yo creo que Michelin ha hecho todo lo que estaba en su mano y que es normal que a quien le ha ido mal esa decisión que se queje el problema más gordo pues es ese error de Márquez de intentar poner de su parte lo que le faltaba en ese momento a la moto entonces yo si yo comparto contigo o neumático si quieres lo que faltaba en ese momento al neumático no a la moto para mí Michelin se merece el beneficio de la duda al menos no se le puede pedir no se le puede acusar de de todo eso que se le acusa ¿no? de chapuceros de y de manipuladores yo creo que no bien pues la la mi versión es casi igual que la tuya es verdad que Michelin básicamente fue a salvar una situación recurrir al almacén es que no tuvo otra era recurrir al almacén o qué o esperar que le explotase un neumático en carrera está claro cuáles eran las dos opciones ahí está y a partir de ahí yo creo que no sé si se ha quedado en una anécdota que algunos han digerido mejor que otros pero este fin de semana en Argentina se puede dar una situación igual estamos ante situaciones completamente anormales esto se puede dar imagínate cuando vayamos a Phillip Island o cuando vayamos a Motegui circuitos en los que se lleva sin correr tres años claro vamos a ver es que hoy en día está todo tan afinado está todo tan afinado estamos viendo que que todo es una cuestión de de adaptar de adaptaciones de las motos de las suspensiones chasis de asfaltos temperaturas humedades o sea entran en juego tantas variables que no siempre se va a poder tener la mejor puesta a punto de una moto y esto lo vemos las ventajas que supone para una marca el poder disponer de más horas de entrenamiento cuantas más horas de entrenamiento dispones más puedes ir adaptando la moto a ese tipo de asfalto y a ese tipo de neumáticos estamos viendo que Michelin tiene que tener aquí habría que tener un neumático único oye quitamos todos los neumáticos ponemos un neumático único no hay ni duro ni blando ni medio ni nada tenemos un neumático para agua y un neumático para lluvia punto para seco punto y ahí ya está pero claro esto es esto es complicado o sea nunca va a llover nunca va a llover a gusto de todos sí claro siempre va a haber una moto que vaya mejor que otra y te digo una cosa se puede acusar a Michelin porque de algo Michelin no tiene competencia y entonces que más da que vayan un segundo más rápido o dos segundos más lento porque al final no lo tienen con quien comparar pero el pecado de Michelin ha sido hasta este año querer cada temporada mejorar los tiempos de la temporada anterior ¿sabes? Michelin quería poder decir este año hemos batido el récord en tres circuitos este año y entonces claro esto les obliga o les obligaba a y hacer neumáticos que funcionaban cada vez en un margen menor para ser máxima eficiencia ¿qué pasó el año pasado? el año pasado en esas reuniones que no conocemos y que las hay a Michelin le dijeron oye esto no puede ser esto no puede ser y entonces para este año la ventana de funcionamiento de los neumáticos es mayor pero porque se lo han exigido en el campeón ¿entiendes? claro son estas reuniones que no conocemos ¿sabes? Michelin quería siempre sacarse y ponerse medallas y esto les costaba meterse en problemas costaba tal y entonces les han dicho oye mira la conclusión ya venga vamos a a la conclusión sentencia vamos a ditar inocente inocente vale yo también creo que teniendo en cuenta todas las circunstancias todos los agravantes y todas las diferentes teorías yo creo que Michelin ha tomado la decisión más correcta que podía tomar en ese momento muy bien pues nada listo muy bien pues listo ya nos dejáis vuestros comentarios a ver qué os parece y nada me imagino que habrá un poquito de todo pero ya habéis visto la información que ha buscado Pecino que es información exclusiva como siempre y es una información muy bien argumentada así que ya tenéis todos los datos nosotros hemos dictado sentencia ahora y que exacto cada uno en función de los datos pues que tenga su opinión punto pelota muy bien perfecto venga pues nada chicos seguimos viene Argentina me imagino que en Argentina están ya con un mono de carreras tremendo ya nos lo cuentan en los comentarios los aficionados argentinos y que están deseando que empiece que arranque y bueno un gran premio un gran premio oye Chicho mira esto yo creo que tenemos que hacer un programa y te voy a contar una cosa como sabes que estoy muy aburrido muchos días y estaba comparando los tres últimos títulos mundiales de MotoGP uno de Marc Márquez 2019 uno de Joan Mir 2020 y el de Cuartararo bien Cuartararo necesitó cuatro victorias para ganar el título cinco ¿no? hablan de cinco o de cuatro nos corrigieron nos corrigieron algunos ven pues que sean cinco que sean cinco Mir ganó un título con una victoria sí Márquez su último título ¿sabes cuántas carreras ganó? sí un doce doce un récord doce ahí está por eso MotoGP está buscando un nuevo ¿sabes? no es comparable no es comparable no tiene nada que ver pues oye pues tendríamos a lo mejor que dedicarle un yo creo que estaría bien un análisis a esto y tal y ver cuántos títulos cuántas carreras ganó Jorge en su último título cuántas ganó Valentino en su último título cuántas ganó Stoner y ver cómo MotoGP está en un periodo de buscar a nuevos pilotos sí yo creo que sí muy bien pues quedamos así entonces ok chicos a ver qué nos contáis en los comentarios vale darnos caña venga hasta luego leña pero sin pasarse pero sin pasarse ya sabéis con respeto leña pero con respeto vale muy bien venga adiós hasta luego lo que nos contáis vamos a ver